¡Selvie! ¡Selvie! ¡Tiler, vámonos! Sledge usará la Energema Roja en los lásers de la nave. Planea destruir al Megasurf. Vamos, tenemos que advertirles. ¿Qué haces? ¡Tenemos que irnos! Debo encontrar la Energema Roja. Solo así detendremos a Sledge. Yo te acompaño. No, los otros necesitan al Sor Plesio y toda la fuerza de los Rangers que haya. Pero, no puedes hacerlo solo. No quiero hacerlo solo, pero tengo que hacerlo. Ambos lo sabemos. ¡Tiler! ¡Tiler! ¡Ya! ¡El puente! ¡El... ¡Ese brillo! ¡Debe ser la Energema Roja! ¡Ah! 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 ¡Cañón láser! ¿Qué? Energema localizada. ¿Quién se llevó mi energema? ¿Por qué no adivinas? ¿Qué? ¡He esperado mucho para esto! Yo también. ¡Amosfletch! ¡Usted destruyó la consola de navegación! Peligro. Evacúen la nave de inmediato. Peligro. Todos los sistemas están fallando. Peligro. Todos los sistemas están fallando. ¡Ay, no! Parece que esa era la última cápsula. Solo queda una opción. Desearía que pudieras verme ahora, papá. ¡Está a punto de ponerse salvaje! ¡Debo estabilizar los impulsores! Solo tenías que tener una energema más. ¿Qué? ¿Te falta medio cerebro? Después de 65 millones de años, apenas te das cuenta... ¡Vamos a caer! ¡Qué pasa! Parece que es el final para ambos, Sledge. ¡Sí que te gusta vivir en el peligro, Sir Tyler! ¡Qué peligro! Siempre supe que estarían ahí para mí. ¡Es cierto! ¡Siempre estaremos ahí! ¡Gracias, amigos! Shelby, señorita Morgan, la nave de Sledge se estrelló. Tenemos a Tyler y vamos para allá. ¡Tranquilo, Rexy! ¡Estoy bien, amigo! ¡Recuperaste tu energema! ¡Por supuesto! Y Sledge es historia. ¡Sí! Tyler, nos tenías muy preocupados. Como mi padre decía, todo es parte de la aventura. Nunca hemos sido tan poderosos. ¡Acabemos con ese monstruo de una vez por todas! ¡Activar Megazord Precio Charge! ¡Formación Pacio Rex! ¡Sorts combinados! ¡Megazord Precio Charge! ¡Formación Pacio Rex! ¡Listo! ¡Fuerza de dinosaurio! ¡Lista para pelear! ¡Es momento de acabar con el último monstruo! ¡Sort Pacio! ¡Bola de demolición! ¡Listo! ¡Ya saben qué hacer! ¡Láser Pyrrhex! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Láser Galáctico! ¡Láser Galáctico! ¡Láser Galáctico! ¡Láser Galáctico! ¡Láser Galáctico! ¡Láser Galáctico! ¡Láser Galáctico!